Ya estamos cansados de que no nos den bola con todo lo que hicimos, de las marchas, de las manifestaciones, así que la única solución que vimos es tomar el colegio con los alumnos. Bueno, ¿qué están realizando específicamente? ¿Cómo lo tomaron algunos padres? La verdad que los padres nos dieron mucho su apoyo y ellos tuvieron la idea de hacer esta toma. El centro de estudiantes no estuvo de acuerdo con esta decisión, así que alumnos decidieron tomar el colegio. Y profesores nos vinieron a apoyar, algunos. Bueno, vemos que sacaron los bancos, las sillas afuera y ya están haciendo ruido, ¿no? Digamos, eso es lo que queremos hacer, visibilizar lo que está pasando en el colegio. Y que la verdad que esta causa ya viene hace mucho tiempo y ya estamos cansados de estas instancias estar haciendo esto. Y la verdad que estamos acá desde las seis y media de la mañana con alumnos y padres. Sacamos todos los bancos y adentro solamente están las cocineras cocinando. Y cerramos los portones todos con traba, trajimos candados y eso. Bueno, vino el inspector, ¿no?, de la provincia. Vino el inspector y nos dijo lo mismo que siempre, ya estamos cansados. Nos dijo más mentiras como venimos escuchando hace un año y medio. Nos dijo que desde la empresa iban a venir hoy con 10 obreros y a empezar. Eso nos dijo el año pasado a esta altura del año y ya estamos cansados. O ya sabemos que no van a hacer nada de eso. Así que dijimos que íbamos a levantar la toma si venía alguien del ministerio a hablarnos y decirnos algo concretamente. Bueno, sabíamos que algunos padres querían que sus hijos sigan viniendo a clases. ¿Se conoce qué dijeron ellos al respecto? Hay muchos alumnos que dijeron que no estaban de acuerdo con esto, igual que los chicos del centro de estudiantes. Porque dijeron que está terminando el año y que querían rendir las materias, levantarlas y terminar. Nosotros les planteamos, ustedes quieren seguir las clases en estas condiciones, ya no se puede eso. Y bueno, esos chicos no vinieron, digamos, hoy. ¿Hasta cuándo van a realizar esta medida de fuerza? Hasta que el del ministerio vengan a decirnos algo coherente y concreto. Si no, las medidas de fuerza van a seguir. Es decir, va a seguir tomando el colegio el resto de los días. Exactamente. Mañana los profesores y padres van a ir al ministerio a ver si tienen alguna respuesta. Y si no hay respuesta, vamos a seguir con esto. Sabemos que la semana pasada se reunieron tanto con funcionarios municipales como concejales. ¿Qué respuesta han tenido? Exactamente. Nos juntamos con Roldán y el señor Eges de la municipalidad. Y nos dijeron que ellos no podían hacer nada, que son del ministerio. Y nos mostraron el papel donde dice que ya está abierto el expediente. Entonces, después fuimos a hablar con los concejales y nos dijeron que ellos no podían hacer nada y que es de provincia todo esto. Y nosotros les dijimos, pero el colegio está en Colos Paz. ¿Algo? ¿Alguna refacción? ¿Algo pueden hacer? Ellos dijeron que no, que no pueden hacer nada desde su concretación. Entonces dijeron que no, que no se podían hacer cargo. Y nosotros les dijimos que íbamos a hacer esto y dijeron que no se podían meter ellos ni hacer nada. Así que vamos a seguir haciendo esto para que nos den alguna respuesta concreta.